Por ahí cuentan que a Ricardo Álamos lo dejó en la calle porque ella solo entiende dinero. La hermana de Julián Gil, Patricia Ramosco, está con todo. Ella confesó a través de las redes sociales tremendas declaraciones en contra de Marjorie de Sousa, asegurando que dejó en la calle a su exesposo. Aquí te tengo toda la información, de verdad te recomiendo que no te pierdas este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Marjorie de Sousa y Julián Gil siguen acaparando titulares como si se tratara del nuevo mundial de fútbol. Esta expareja está en todos los medios de comunicación después de que el argentino revelara que Marjorie de Sousa quiere quitarle la patria potestad de su hijo Matías. Después de que fuera el mismo Julián Gil quien informara que la demanda se trataba precisamente de la pérdida de la patria potestad, la que salió en total defensa de su hermano fue Patricia Ramosco, quien reveló que Marjorie de Sousa dejó en la calle a su exesposo Ricardo Álamo. En un video anterior Patricia Ramosco a través de sus redes sociales nos había permitido echarle un ojo a esta demanda. Y ahora durante una entrevista que le concedió al programa Venga la Alegría, Ramosco confesó que le han hecho llegar información sobre el proceder de la mamá de su sobrino menor y el dinero de su expareja. Hay que recordar que Marjorie de Sousa contrajo nupcias con Álamo cuando ella tenía 23 años de edad, pero su matrimonio duró únicamente dos años debido a que esta relación era muy tormentosa y al final Marjorie se convirtió en una mujer frustrada y bastante infeliz. A través de este video Patricia está contando acerca de cómo hay mujeres que se embarazan y el hombre las deja por una u otra razón, empezando su video con lo siguiente. Después hallale un comentario que hizo una usuaria a través de Live en el cual decían que habían escuchado que Marjorie de Sousa había dejado en la calle a Ricardo Álamo, ya que Marjorie únicamente entendía cosas de dinero. Hay que recordar que hubo un momento en el cual Julián Gil hasta mencionó que ya no le interesaba dar declaraciones de Matías, pero ahora gracias a la nueva demanda, él definitivamente ya no se quiso quedar callado, al igual que su hermana Patricia Ramosco. A lo largo de este tiempo Patricia ha subido diferentes videos, en el cual hasta acusa al sistema jurídico de México de corrupto, al igual que acusar a la actriz Marjorie de Sousa de lucrar con su hijo para únicamente sacarle dinero al actor. De igual manera vale la pena recordar que en uno de sus Instagram Live, Julián Gil nos dijo que ahora su hermana iba a estar escribiendo un llamado diario de Matías, en el cual ella iba a estar escribiendo absolutamente todo lo que ha estado pasando en torno a esta relación, para que cuando Matías ya esté grande o tenga la edad suficiente, pueda ver cómo fueron las cosas, al menos por el lado de su papá. Mientras tanto hasta la fecha muchísimas personas han criticado fuertemente a Patty Ramosco, diciéndole que es una metiche, y que ella ni siquiera tiene por qué estar involucrada en este caso. En un video en el cual Patricia da unas declaraciones acerca del caso de Matías, lo hizo a raíz de una entrevista que surgió en el programa Sale el Sol, y fue precisamente gracias a que Gustavo Adolfo Infante la llamó metiche, que Patricia no se quiso quedar aún más callada. Con mayor razón no se quiso quedar callada. Y en este video dice lo siguiente. Tu hermanita defenderla con 50 años, a ver, yo no te defiendo Julián. Gustavo, Gustavo Adolfo, Julián no necesita que yo lo defienda. Él se defiende muy bien y tú lo sabes, porque te lo dejó saber. Y si tú lo que estás buscando tal vez es que él reaccione, se enerve, te contesta. No. Hasta este momento ni Marjorie de Sousa ni Ricardo Álamo, ni mucho menos Julián Gil, han salido a desmentir o contar algo al respecto de esta noticia. Y yo estoy segura de que en algún momento Marjorie de Sousa va a tener que hacerlo, ya que es un tema completamente ajeno al tema de Matías, tema por el cual no ha dicho ni Pío. Así que tendremos que esperar un poquito más a que diga algo al respecto. Mientras tanto yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de las declaraciones de la hermana de Julián Gil, Patricia Ramosco? ¿Crees que esté bien que esté dando tantas declaraciones al respecto, cuando ella no tiene nada que ver en el caso? O al contrario, qué bueno que lo esté haciendo y esté defendiendo a su hermano Julián Gil. Recuerda que en cada video estamos saludando a muchísimas personas extra mega especiales. Y si tú quieres ser una de ellas, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. Y así, al final de nuestro próximo video, te estaremos mandando saludar. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días y para que no te pierdas nada de esto, lo único que tienes que hacer es dar click aquí abajo en suscribirte o en Facebook dar click aquí en seguir. Espero que estés teniendo un día extremadamente maravilloso. Nos vemos muy pronto. Bye.